Era una vieja que vivía en un rancho solita, sin más compañía que los animales que criaba, a los que profesaba un cariño maternal. Entre estos, había criado un hurón, que era muy mansito. Dormía con la vieja, comía los ratones y era muy entendido. Todas las noches la vieja lo mandaba a que robara huevos en los gallineros vecinos, porque ella no criaba estos animales, porque traían desgracias. El hurón se deslizaba por entre las plantas, bombeaba para las casas y bebía los huevos hasta quedarse repleto. Y el último era para la mamá vieja, quien todas las mañanas encontraba uno en su cama. Así fueron llegando uno a uno los huevos, hasta trece, cuando se le ocurrió llevárselos a una comadre para que los haga empollar al partir. La comadre gustosa los puso bajo una clueca y todas las mañanas, en ayunas, antes de hacer ningún trabajo, iba al nido. Hacíale tres cruces a la gallina y decía, padre mío, San Salvador, que salgan todas hembras y un solo cantador. Al fin nacieron los pollos, todas pollas y un solo gallo, los que crecieron bajo el solícito cuidado de la comadre. Llegó la época de repartirse, quedando cada comadre con seis pollas. Y no sabían qué hacer del gallo. Una opinaba que debían venderlo, la otra que lo mataran y se lo comieran. Y como no llegaron a un acuerdo, resolvieron partirlo medio a medio, quedando cada una con medio pollo. La vieja comió su media parte y la comadre lo curó y sanó el medio pollito, que todo el día andaba tras la vieja. Pío, pío. Se hizo grande, creció bastante y sintiéndose fuerte, un día le dijo a su bien hechora que le diera su bendición, que quería ir a rodar tierra. Pero, hijito, si sos tan chiquito, donde te vea el zorro, te va a comer. No, mamita, que nada me pasará. Algún día leí pagar los favores que me ha hecho. Llorando a la vieja, le echó la bendición y con un Dios te ayude, salió medio pollo por un caminito muy largo y angosto, donde después de mucho andar, encontró una iguana, quien al verle le dijo, ¡Hola, medio pollito! ¡Qué hambre tengo! Ahora sí que te voy a comer. ¡Déjate de embromar! ¡Vení! Vamos a rodar tierras. Entrate en mi piquito y atráncate con un palito. Así lo hizo y siguieron viajes juntos. Más allá encontró un zorro, que le dijo, ¡Hola, medio pollito! ¡Hola, medio pollito! Estaba afilando estos dientecitos para comer una media rabadillita gorda, como las canillas de las mozas. ¡Déjate de embromar! Vamos a rodar tierra. Entrate por mi piquito y atráncate con un palito. Así lo hizo el zorro y siguieron viaje los tres. Después de mucho andar, encontraron a un león flaco, piojoso de viejo, rengo y rabón, que al ver a medio pollito se le hacía agua a la boca y se relamía de gusto, creyendo que iba a dar término a su prolongado ayuno. ¡Acércate, medio pollito! ¡Que tengo que decirte un secreto en el oído! ¡Déjate de embromar, tata león! ¡Ya conozco tus mañas! ¡Vení! Vamos a rodar tierras, que tal vez por ahí encontraremos mejor suerte. Con hambre y todo, se entró el león con el piquito y se atráncó con un palito. Y el medio pollito siguió caminando por un camino largo y angosto hasta que llegaron a un pueblo donde había un palacio en el que vivía un rey, que al ver este miserable pollo, le dio lástima y ordenó a una esclava que lo eche en el granero porque debía tener hambre. Allí pasó toda la noche y al día siguiente, cuando una sirvienta fue a verlo, se quedó asombrada al ver que no había ni un solo grano de maíz, pues todo, enteramente todo, se lo había comido medio pollo. Furioso, el rey mandó a paliar al hambriento, el que cariando se escapó de la zurra de los esclavos y siguió andando por un camino largo y angosto hasta que encontró un río crecido. No sabiendo cómo hacer para pasarlo, abrió el piquito y se tragó el agua del río. Y cuando estuvo seco, pasó y siguió andando. Más allá encontró una joven que se paseaba por el campo, quien al ver a medio pollo, se condoleó, lo pilló y lo llevó a su casa, alojándolo en el gallinero. Era esta gente rica, tenía haciendas y una linda casa. Por la noche, cuando todos dormían, salió de adentro el medio pollo, tirando la tranquita, la iguana, la que empezó a revolver los nidos, salió el zorro, que empezó a matar a las gallinas, y el león, que acogotaba a las vacas y terneros. Los dueños no sabían a dónde atinar primero, si al corral o al gallinero. Y en este último, arrinconadito, encontraron a medio pollo, al que empezaron a darle zurras porque había traído la desgracia a la casa. Al otro día, la señora dispuso quemarlo vivo, y con tal objeto, ordenó a las sirvientas que carguen el horno con bastante leña, teniendo cuidado de colocar en el fondo a medio pollo. Prendieron el fuego, y cuando ya medio pollito comenzó a sentir calor, arrojó al río, que apagó la hoguera, inundó la casa, se llevó a la dueña, a la hija y a los sirvientes. Quedando él, dueño y señor de todo, y de tan pobre que era, se encontró dueño de una linda casa. Hicieron un banquete, celebrando el acontecimiento, donde no faltaron los huevos traídos por la iguana, los pollos y las gallinas traídos por el zorro, y los terneros acarreados por el león. A mí también me invitaron, comí bastante, bailé, y eché unas cuantas relaciones. Y de olvido, no traje nada para ustedes. Y entran un zapatito roto, para que me sigan contando otro. Mi nombre es Débora Per, y soy Nora Blancas. El cuento se llama El medio pollo, y es de Argentina.